Tómala a disco Tómala a disco ¡Que viva el peor de los milagros! ¡Un fuerte, fuerte que te escuchas el cielo! ¡Por toda esa gloria católica que esta noche celebramos a este Rey de Reyes, al Rey de los Cielos! ¡Nuevamente fuerte el aplauso y con grito fuerte! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!